Mario Justi Se que me estuviste llamando Te encuentras tranquila desde la vez en que nos dejamos Yo se tambien Que sigues con el ser Es que no ha podido hacer que me olvides para que no me llames Y que solo sea la última vez, dudo que te busque ya lo sé Todo está perdido, igual que nuestro amor Y que solo sea la última vez, dudo que te busque ya lo sé Todo está perdido, igual que nuestro amor No te molestes sin llamar, yo sé por dónde pasar A mí no me molestas si sales con otro man Mi tiempo vale oro, por ti no voy a llorar Si hay muchas como tú, si, en cualquier lugar Y sigues pensando que te voy a necesitar El hechizo con el que tú me embrujaste hoy tuvo su final Y ya no te busco, ni te tengo que llamar Comprendiendo este tiempo que contigo siempre estuve muy mal Ya no te busco, no me molestes, todo está bien, mis horas aquí Desde que tú te fuiste solo sobre yo no me haces falta, soy libre sin ti Y si, no tengo por qué mentirte, no Y que solo sea la última vez, dudo que te busque ya lo sé Todo está perdido, igual que nuestro amor Y que solo sea la última vez, todo está perdido, igual que nuestro amor Yo ya no vuelvo contigo, tú eres un tormento, tú eres un castigo Tuvo chido pero otro culito sigo Y con ella todo lo que quiero lo consigo Baby bye bye yo contigo, Janelle I don't like to Janelle, nada de fucking ya fue Pa' llorarte ni que fueras tú la princesa Tres doritos después le caen de mi amicel Ya no te busco, no me molestes, todo está bien, mis horas aquí Desde que tú te fuiste solo sonrío, no me haces falta, soy libre sin ti Y que solo sea la última vez, dudo que te busque ya lo sé Todo está perdido, igual que nuestro amor Y que solo sea la última vez, dudo que te busque ya lo sé Todo está perdido, igual que nuestro amor Hoy noche, sé que me estuviste llamando No te encuentras tranquila desde la vez en que nos dejamos Y yo sé también, que sigues con el ser Y es que no ha podido hacer que me olvides para que no me llames Y yo sé también, que sigues con el ser Y yo sé también, que sigues con el ser